Muy buenas a todos, hoy quería comentaros un poquito acerca de Bluestacks porque veo que mucha gente tiene el problema de que o no les ve el Vainglory de forma nativa o algún juego en específico de forma nativa y eso es debido a muchos cambios que va teniendo Bluestacks al paso del tiempo, cada actualización va de forma distinta, emulan una tablet o un móvil distinto y por eso casi siempre de una versión a otra hay juegos que no funcionan y para ello vamos a comprobar, nos vamos aquí y abrir la ubicación del archivo y nos vamos aquí a propiedades, nos vamos a detalles y como podéis ver ahora tengo la versión 2.6.107.7904 es la versión que tengo ahora mismo, la podemos ejecutar y como podéis observar en esta versión ya te ponen aquí abajo un banner que es bastante molesto, si pagas pues ya no te saldrá lógicamente y como podéis ver lo podemos poner a pantalla completa incluso podemos abrir el Vainglory por poner un ejemplo y vemos que funciona a la perfección, es más, si nos vamos aquí al Google Play Store y buscamos el Vainglory por ejemplo, aquí nos aparece y nos da la opción de abrir o desinstalar, eso quiere decir que sí que funciona, pero hay en muchas versiones que por ejemplo sí que no funciona y para eso os voy a explicar, voy a cerrar aquí, vamos a abrir el navegador, abrimos una pestañita y ponemos bluestacks file hipo, creo que se escribe así, no estoy muy seguro, no, no se escribe así, se escribe file hipo con i latina y aquí nos vamos a descargar bluestacks en vez de irnos a la página oficial y aquí podemos ver en este lateral de aquí, versiones anteriores, como podéis ver le podemos dar a ver más y aquí vemos un montón de versiones por no decir todas, aquí tienen absolutamente todas las versiones que han salido del bluestacks, si vuelvo a mi configurador, aquí a propiedades, no se si desde aquí me dejará verlo, detalles, no, desde aquí no, pero bueno, abrimos la ubicación del archivo, propiedades, detalles, vemos que la que tengo es la 2.6.107 y la última que ha salido es la 2.6.108.8.112, no la voy a actualizar porque posiblemente con esta versión no me funcionen algunas cositas, así que me quedo con esta de aquí, que es la que tengo ahora mismo, que es la 2.6.107.7904, y bueno, espero que con esto quede una duda más aclarada respecto al tema de las versiones del bluestacks y ya sabéis, si una no funciona, os descargáis una versión anterior y así vais probando hasta que una de ellas funciona de verdad. Una vez que la tengáis, pues seguís con ella y seguís los pasos que en los vídeos anteriores puse de cómo configurar bluestacks, cómo configurar la memoria RAM y cómo configurar el renderizado de gráficos para según qué juegos, porque por ejemplo el Minecraft no necesita tanta potencia gráfica, lo voy a repetir de todas formas, aquí ya abrimos el regedit, nos vamos a hotkey local machine, a software, aquí buscamos el bluestacks, nos vamos a west, android, config, y aquí en esta opción que es la de hey render mode, le damos, y yo lo tengo en 1 para una calidad gráfica óptima, pero con un 2 o con un 4, según el juego que vayáis a jugar, si no requiere mucha gráfica, os valdría. Yo lo tengo en 1 porque quiero una calidad óptima gráfica, pero como siempre os he dicho, pues eso depende de qué tipo de juego vayáis a jugar, si es un Minecraft o un, yo que sé, un Clash Royale, un Clash of Clans, no os haría falta tener tanta potencia gráfica. Para el Bane Glory yo he visto que sí que es necesario, por eso lo tengo en 1, y en los próximos vídeos que voy a intentar hacer sobre otros juegos que me habéis pedido a través de los comentarios, de los vídeos, intentaré ver qué tipo de renderizado necesitaríamos. Así que ya sabéis chicos, cómo bajaros la última versión del bluestacks, espero que os guste el vídeo, ya sabéis, darle like, suscribiros a mi canal, que siempre viene bien una pequeña ayuda, y lo dicho, cualquier otra duda que tengáis podéis escribirme a través de los comentarios, y yo estaré muy encantado de intentar ayudaros. Así que un saludo chavales. ¡Gracias!